Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. hola, 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 hola. hola, 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 hola. cuando está la reacción pelada no ponemos nada de los límites porque no sabemos y si estamos calculando calor de reacción en condiciones estándar o sea, a una cobre de 25 grados sería una reacción a P química a P de constante abierta porque tal vez el final es distinto el ideal podría o no ser ideal entonces ya tenemos ahí recuadrada la expresión que sirve para calcular el calor de reacción sumatoria de los A sub i H i entonces de lo que hay que estar seguro es de que la ecuación esté balanceada otra cosa que es importante tener las fases indicadas porque fíjense que las estampías de formación son diferentes si la misma sustancia tiene una fase en una fase líquida o si en la corte hay que acotar siempre y eso lo fijamos en la reacción química el estado entre paréntesis entonces aplicamos la sumatoria cuando está así con el menos consideramos ahí en los reactivos los coeficientes positivos y si no vamos considerando todos los constituyentes sabiendo que ha subido el positivo para los productos y el negativo para los reactivos como el agua es mi producto la estampía del agua va positiva coeficiente 1 oxígeno está al lado de los productos entonces coeficiente positivo el agua oxigenada está al lado de los ¿me estoy tapándose? se puede medir el agua oxigenada del lado de los reactivos entonces va menos 1 por el H de la oxigenada ¿y de dónde vamos a sacar todo un H? de la tabla de calor y de condición ¿cuánto? si ustedes se fijan en la tabla el oxígeno está por ordenar ¿no? son muchos otros el oxígeno si se fijan ¿qué estampía debe tener el oxígeno más? cero porque está en el estado elemental por el H y atrevido entonces eso lo sacamos todo de las tablas y acá poniendo el nuevo tenemos la que es muy interesante el agua y 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 el agua como las dos en la reacción están en la base líquida tenemos que ver esos comparitos en el cuadrado que corresponden a la base líquida miren acá nos dicen que abajo del líquido está este que dice A200 esta referencia está al final de la tabla pero esto quiere decir que es una solución iluida y el agua oxígena pero nosotros estamos con agua oxígena pura A en el estado líquido de la luz entonces nos va a subir nos conocemos por la reacción y nos va a seguir de la tabla con los cintos las fases el único que hay que hacer es reemplazar los numeritos este cero y los otros que le hemos tratado ¿qué es lo que acá podemos decir? primero es decir ahí dicen quiero calorías compone el resultado ¿no es cierto? compone que ¿dónde? por mol de lo que tenga coeficiente 1 va a ser por mol de agua oxigenada consumida o por mol de agua formada ¿por qué es eso? porque cuando hemos considerado los coeficientes de la luz le hemos puesto 1 a la oxigenada y 1 al agua ¿qué significa que el número es negativo? ¿que el calor entró o salió? salió eso se llama que la reacción es exotérmica entonces cuando se compone agua oxigenada a 25 grados de la boca eso aquí me hace la luz eso es se reduce la oxigenada cuando pasa eso se libera por cada mol que se descompone la oxigenada 23,157 kilocalomías entonces siempre la interpretación del resultado es si es exotérmica o si es endodinina entonces no hay signos entonces no hay signos bueno ahora el B, C, D no son solos tienen las tablas y aquí tienen los resultados ¿se puede ver? sí ¿el 8 no está? ¿el 8 no está? ¿el 7? 0 ¿el 8 no está? no, el 8 no está 0 el 7 no está 0 el 7 no está 0 ¿se acuerdan que la referencia es el elemento puro? el estado elemental ¿como se van a dar cuantas citarias? no, 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 no no, no, no el 7 no está 0 el 8 no está 0 el 8 no está 0 Gracias. 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 Gracias.